La pérdida de biodiversidad en el incendio de la Reserva Indio Maíz es gigantesca y representa riesgos al ser humano, según Mirna Moncada, propietaria de una de las reservas privadas de Nicaragua. Los daños son graves, ¿verdad? En la extensión que sea, es la pérdida de bosque, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de suelo, riesgos enormes para la infiltración de agua y para todas las fuentes de agua que estén ubicadas en esa reserva. Ya sea que el incendio sea 3.000 hectáreas, 5.000 hectáreas, 6.000 hectáreas, es lo mismo. En esas hectáreas se perdieron recursos valiosos de biodiversidad animal y vegetal, se hizo daño grave a la fertilidad del suelo y se hizo un impacto muy serio en la capacidad de infiltración de agua que alimenta las diferentes fuentes que están en la reserva. Moncada afirma que en la Reserva Indio Maíz ha tenido un mal plan de manejo y debido a esto no hubo control de actividades en la zona. ¿Qué pasa cuando tienes un área protegida nacional? La primera cosa es que estas áreas protegidas tienen que tener un plan de manejo. Además de la normativa, ¿verdad? Nacional e internacional, las reservas tienen que tener un plan de manejo, tanto las públicas como las privadas. En este caso, hasta hace unos meses que estábamos revisando planes de manejo de las áreas públicas, de las reservas públicas, precisamente por la invasión de colonos y por la serie de actividades productivas, estos planes de manejo tienen años de estar completamente desactualizados. Y por lo tanto, como no hay plan de manejo, no hay monitoreo de las actividades. Ahora, ¿qué te dice un plan de manejo? En el plan de manejo y en las normativas se establece cuáles actividades se pueden hacer en las diferentes áreas que tiene una reserva. En el área de amortiguamiento se permite una determinada y limitada cantidad de actividades y tipo de actividades económicas que se pueden realizar. Y en el área núcleo, pues obviamente esa es un área que debe ser intocada. La Unesco se pronunció este jueves que, dado a los impactos catastróficos del incendio, han mantenido contacto con el gobierno de Nicaragua para ayudar a disminuir los efectos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.